Hoy estoy en Green Creek Shipyard, es una casa contenedora de 30 metros cuadrados levantada sobre esta cama, el estanque y la cascada, voy a mostrarte. La cama está aquí, hay una cascada con el agua debajo y es, en serio, muy genial. Haremos un tour por este lugar, vayamos a verlo. Hoy estoy en Carolina del Norte, Columbus, justo en la frontera con Carolina del Sur, en la casa Green Creek. El año pasado estuvimos aquí en este canal en abril o en mayo, y presentamos su primera construcción de contenedores, fue asombroso. Y lo hicieron de nuevo, construyeron uno nuevo, es igual de hermoso y es totalmente diferente. El interior es diferente, el exterior también, e incluso hay una cascada justo debajo del contenedor de este lugar. Es genial, soy el primer huésped aquí y es un honor, así que para llegar a la propiedad, debes conducir por el camino de entrada y lo primero que verás es el contenedor que está justo aquí. Tiene cerca de 30 metros cuadrados de espacio habitable. Agregaron el techo con un deck del lado izquierdo y mucho espacio de estacionamiento aquí. Y me encanta el color negro, y no podemos pasar por alto el detalle del 2.0 en el costado, porque es su segunda casa contenedora. Aquí, del lado izquierdo, hay más espacio al aire libre. Hay un tablero de cornhole y una bonita zona abierta, y luego hay un deck aquí en la parte delantera. Una de mis partes favoritas de esta casa es el columpio. Me contaron que al ver todo el espacio abierto quisieron sumar un columpio, y creo que cada Airbnb debería tener uno por lo menos. Eso fue muy bueno. Pero, ahora verán algo único. La puerta principal está al costado. En general, las puertas están del lado más largo, pero aquí es diferente. ¿Por qué no entramos y vemos de qué se trata este lugar? Cuando entras, el estilo es muy diferente del que suelo mostrar. Es más rústico, más oscuro. Quizás como de vaqueros con la alfombra de cuero vacuno y la calavera en la pared. Los dueños me dijeron que les regalaron esta pieza, y fue el punto de partida para el diseño interior de la casa. Lo que es genial. Este primer espacio es la sala de estar. Y no solo es una sala de estar, es LA sala de estar. Por ejemplo, este sofá se hace cama. Así que, si es necesario, pueden dormir cuatro personas. Es un sofá muy bonito, grande y cómodo para un espacio tan pequeño, así que me alegro que lo tengan. En esta pared está la televisión D-Frame, que es como un cuadro, y me parece hermosa. Luego, agregaron este largo banco de madera justo debajo, que sirve para guardar cosas. Tienen algunos apoyapies o simplemente puedes poner cosas aquí. Aquí, a la izquierda, también hay un pequeño armario con juegos. El espacio de la sala de estar es muy diferente a como suele ser un contenedor, pero me gusta cómo lo hicieron, es muy espacioso y acogedor. Podría haber dormido en el sofá anoche, y casi lo hago, viendo el partido de los Bengals. Es muy acogedor, pero bueno. Luego de este lugar, viene el espacio de la cocina, que también es bastante diferente, y es una cocina muy amplia para una casa contenedora. Del lado izquierdo, hay una barra con asientos justo enfrente de esta enorme ventana. Hay cuatro asientos de bar, y esta mesa de madera que se ve increíble. Es casi como una gran bandeja para servir, porque en el extremo, hay un mango. Así que es una mesa estupenda y encaja muy bien con todo el interior. Y justo detrás de esto está la cocina. Hay un refrigerador aquí del lado derecho, y luego, una cocina en forma de L con la encimera de madera. Abajo, hay un armario, y arriba los estantes flotantes. Incluso hay un espejo delante del fregadero. Sí, hay un pequeño fregadero que no ocupa mucho espacio, y dejan algunos suministros de café. E incluso, hay una placa de cocina aquí a la derecha, así que puedes cocinar, y si quieres, puedes calentar la comida en el microondas de abajo. Aquí arriba hay platos, tazas, y todo lo que necesitas. Es una cocina muy completa para una casa contenedora. Y justo aquí, hay otra puerta que puedes atravesar si quieres, pero te lleva al espacio del deck y al espacio exterior que veremos en un momento. Hay dos puertas en esta casa, pero el aspecto más singular del interior es esta pantalla que está aquí. Sirve como registro de la entrada y de la salida. Siempre que la toques, puedes abrir el mapa, ver dónde están las cosas, abrir sugerencias de comidas cercanas. Además, esto lo tiene todo, es una guía muy útil para el Airbnb. Y no hay por qué escribir a los dueños para hacer el checkout, lo haces a través de la pantalla, es muy bueno y práctico. En fin, si sigues por este pasillo, aquí están el dormitorio y el baño en este rincón. Como ves, es un baño bastante pequeño. Tienes el inodoro a la izquierda, el tocador aquí en el medio con algunos estantes al lado, y este espejo genial junto al diseño de madera de esta pared. Luce muy bien, definitivamente hace que el baño se destaque. El espejo incluso tiene luces a su alrededor. Y luego, la ducha está del lado derecho con un enorme cabezal con efecto cascada y los azulejos blancos con la lechada negra. Es muy interesante y se ve muy bien. Así que, este es el baño. Si salimos de aquí, llegamos al dormitorio. Hay una cama king size que ocupa la mayor parte del espacio. Incluso llega de la pared a los pies. Tiene mesitas de cada lado. Aquí, hay batas para el jacuzzi. Y un diseño único de madera que va desde atrás de la cama hasta el techo. Y bueno, yo creo que se ve muy bien. Hay una enorme ventana delante de ti. La puedes cerrar por la noche. Y, por supuesto, una puerta corrediza aquí en la parte trasera. Al salir, llegas a este espacio exterior. Y luego, puedes ver que hay una red a la derecha. Es algo asombroso. Me encantan las redes. Debería haber más redes, hamacas y cosas así en los Airbnbs porque es muy divertido. Puedes acostarte aquí e incluso puedes dormir si así lo deseas. Está justo encima de la cascada. Justo debajo del contenedor. Puedes ver la cascada y oírla. Y allí es a donde iremos. Si caminamos por este lado, tienes el espacio del deck con asientos, un asador. Y al bajar por estas escaleras, verás todo lo que hay. Es hermoso. Me encanta lo que hicieron. Tienes el jacuzzi del lado izquierdo justo contra esta pared. Y construyeron el deck a su alrededor. El agua es azul y es muy agradable. Esto es para que lo disfrutes cuando vengas. Luego está la fogata. Te dejan leña por si quieres usarla. Además, hay adornos de luces por todas partes. Hicieron que este lugar se vea hermoso y la casa se ve muy bien desde aquí. Me encantan las luces y cómo se ve todo. Finalmente, lo mejor de esta propiedad es esta cascada con cama que está justo debajo del contenedor. Así que si te fijas, el contenedor está por encima de la superficie. Está aquí arriba. Y construyeron un estanque con cascada y cama flotante. Luce muy bien. Así que te paras en esta roca. El agua te rodea. Quien hizo esto hizo un excelente trabajo. Es hermoso. No encendí el agua ahora porque es muy ruidoso. Pero puedes flotar por encima del agua, dormir aquí, pasar el rato y disfrutar del agua corriendo mientras estás flotando sobre el agua. Es una característica genial. Nunca vi nada como esto antes. Y bueno, digo, ¿a quién no le gustaría esto? ¿Quién no disfrutaría de esto? Es un buen lugar para un viaje en pareja o algo así. Es muy fácil encender la cascada. Tocas el interruptor, el agua fluye y luego tocas cuando quieres apagarla. Solo por curiosidad, ¿dormirías aquí en esta cama por la noche? Yo casi lo hago, lo pensé pero hacía frío. ¿O dormirías en la red encima de la cascada que está aquí? Ambas son acogedoras, ambas son geniales, así que deja un comentario aquí abajo. Y por cierto, dale like a este video. En fin, es una cabaña muy interesante y única. Si quieres hospedarte aquí, el enlace está abajo en la descripción. Anoche fui a Bowen's Landing, está a unos 15 minutos de aquí. Es un sitio de mariscos y estaba delicioso. Así que te recomiendo este lugar si vienes aquí. Gracias por ver este video y nos vemos la próxima en otro recorrido de Airbnb.